Dij, 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 Dij. I love you. Niña, recógete el pelo, malarina. Dímelo, Moncho. Díse que no fuma, pero sigue aprendo. Ella le da, ella le da. Dentro de la discoteca, casi te denlea. Vamos, caramelo. Te pega la botella que ella quiere celebrar, celebrar. Siempre se embarraja con la policía y se le va. En soledad, cuando estás en soledad, se te diga sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar, por lo mío sí se da. En soledad, cuando estás en soledad, se te diga sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y ya no va a pasar, por lo mío sí se da. La mata nunca dura, eso ella va a regar. Estamos con vestidas, me prefieren arreglar. Las niñas, pero saben que no les van a llegar. Pero a mí me da igual a que yo quieran alegar. Estamos bebiendo coñas y quemando moñas. El billete que se me queda desemboña. Y las otras bailando que no aparecen moñas. Y es que no se me olvida como yo te comía. Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías. Yo soy que solo bebí y te lo hacía. Yo te pido que te asigas, la champaña está fría. Lo que si tú la dejas, ella sola lo vacía. Yo te vi lo que tú pidas, pero no te me aproveches. Y la semana lo vi como ocho veces. ¿A mí quieres que te escribas? Por el Instagram no me se cuenta, la gente no dejo que me bese. Yo te vendo que tú pidas. Pero no es que me aproveches. Y la semana lo vi como ocho veces. ¿A mí quieres que te escribas? Por el Instagram no me se cuenta, la gente no dejo que me bese. Eso se da, cuando está en la soledad. Si tú amigas sin piedad, tú te vienes y te vas. Ellas y las amigas son una sociedad. Y sabes qué va a pasar, tú con lo mío se da. Y soledad, cuando estás en soledad. Si tú amigas sin piedad, tú te vienes y te vas. Ellas y las amigas son una sociedad. Y sabes lo que va a pasar, con lo mío sí se da. Si tú amigas sin piedad, tú te sacas todas las notas. Tocando un par de pesos y contigo no es lo que te pasa. Y no es tu amiga que deja de estar grabando camisa peliculera. Y deja de estar tirando fotos. Ya andamos a rular y te piden que hay. Tengo un par de moñas y yo no me lo hago extraer. La galla está activa, yo también activo. Me loco de pillar, me voy a ir al teletrego. A ver si como roca se me lea la abusadora. Que la secuestra y me la llevo de aquí a ahora. A ver si es verdad que ella está conmigo. Que se me va a ser piedad, niña y piña. Y no está alguien que la comiga, si no se la va a comer. Tú no eres una nena y tú no eres una mujer. Sabes que soy mi amigo, tú tienes que ir a toa. Dime, háblame, pero si será, nos vamos a toa. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Dentro de la discoteca, siempre me rueda. Llega la botella que ella quiere celebrar y celebrar. Se pasa un rato y rola una y se le va. Es soledad, cuando está una soledad. Se te diga sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella es la sanidad, son una sociedad. Y ya no va a pasar, ni con los míos se dan. Es soledad, cuando está de soledad. Se te diga sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella es la sanidad, son una sociedad. Y sabes lo que va a pasar, con los míos se dan.